A la edad de las ilusiones, a la guapa quinceañera que hoy está siendo festejada por familiares y amigos. Así que vamos nuevamente a todas las personas, por favor, siempre el uso correcto de la mascarilla y de este lado de las gradas también pueden ubicarse, los protocolos están establecidos y tenemos que respetarlos. Así que en minutos vamos a arrancar con esta parte musical para poder dar la entrada también a quienes van a estar ocupando la mesa principal. A cinco minutos estamos de iniciar esta actividad, así que vamos a esperar unos minutos para poder darle la bienvenida a la quinceañera. A los sí, dos. Gracias. 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 Bueno, muy bien. También cuando nos den la indicación para poder darle la bienvenida a la quinceañera que en esta oportunidad, en esta noche, está siendo agasajada. Está siendo hoy de una manera especial donde toda la familia, todos los amigos están reunidos acá en el Salón Municipal para poder darle la bienvenida. Con lo mejor de Miguel Ángel Zul y su marimborgesta, siempre reiteramos el uso debido de la mascarilla y también informarles que del lado de las gradas pueden ubicarse también. Vamos a esperar entonces la indicación para poder darle la bienvenida a la quinceañera en la mesa principal donde estarán sus padres, donde también estarán sus abuelos y algunos primos que la vienen acompañando. Esa va a ser la mesa principal, el área reservada, el área especial para la quinceañera. Así que agradecemos a todos por estar en esta tarde, en este momento inolvidable para la quinceañera Wendoli Andrea Rosivet Cúmez Salazar, que hoy está siendo agasajada y pues de una manera especial con el público presente, con los amigos, con los familiares para que este momento sea inolvidable. Vamos a esperar entonces la indicación para poder darle la bienvenida y también inicia la parte musical con Miguel Ángel Zul y su marimborgesta, transmite Producciones La Grande de Sololá, ellos se están transmitiendo en vivo. Saludos también para quienes, los familiares que por alguna u otra razón no están presentes pero que están siguiendo la transmisión a través de Producciones La Grande. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a poder iniciar en estos momentos con la lectura de quienes acompañan a la quinceañera. Por favor, nos vamos a poner todos de pie, todos de pie y vamos a brindar un fuerte aplauso a Wendoli Andrea Rosivet Cúmez Salazar. Un fuerte y glorioso aplauso. Ella viene acompañada de sus padres Sandy Cayetano Cúmez Jubilajú y Rosa Elizabeth Salazar Pereira. También nos acompaña su señora abuela Alba Judit Pereira Hernández. También vienen sus primos Kathleen Judit y Julio Andrés. Sus abuelos, Reginaldo Cúmez Corollón y Doña Rosa Marina Jubilajú Chovín. También vienen sus primos Iverson Aldo Andrés y Madeline Merli Azucena. Así que vamos a brindar otro aplauso, por favor, otro aplauso, otro aplauso. Que se sienta este ambiente, este ambiente familiar, este ambiente inolvidable. Así que estamos reunidos todos los invitados para celebrar el acontecimiento social más importante en la vida de Wendoli Andrea Rosivet Cúmez Salazar. En este evento social, todos los familiares y amigos, le damos gracias a Dios por permitirles la llegada a la edad de las ilusiones, a la guapa quinceañera Wendoli Andrea Rosivet Cúmez Salazar. A continuación, mira que ya amaneció. En esos momentos, los padres de la quinceañera, Sandy Cayetano Cúmez Jubilajú y Rosa Elizabeth Salazar Pereira, están ubicados en la mesa principal. También están sus abuelos, Reginaldo Cúmez Corollón y Rosa Marina Jubilajú Chovín. Está también su abuela, Alba Judit Pereira Hernández. Y vamos a presenciar el cambio de zapatillas, mientras procedan también a repartir la copa con la bebida especial, la bebida que también viene para poder hacer el brindis respectivo. Así que el cambio de zapatillas para Wendoli Andrea Rosivet Cúmez Salazar, que hoy está con su máxima celebración de sus quince años. Agradecemos a las personas, a los presentes. Quince años es pasar de la niñez a la adolescencia, es entrar a un mundo desconocido y nuevo, es continuar sintiéndose querida y acompañada, es celebrar lo vivido hasta aquí, es comenzar otra hermosa etapa de la vida. Así que vamos a pedir un fuerte aplauso para Wendoli Andrea Rosivet Cúmez Salazar, por favor, un fuerte aplauso. El aplauso respectivo y también el cambio de zapatillas. Y en estos momentos se va a proceder a servir la bebida para que todos brindemos, brindemos por los quince años de Wendoli Andrea Rosivet Cúmez Salazar. Agradecidos con todos los presentes que hoy están acompañándonos y que han tomado un espacio, han tomado un tiempo para demostrar ese cariño, para demostrar ese afecto a la familia de la quinceañera. En la mesa principal, entonces, el saludo cordial para sus papás, quienes nos están acompañando y quienes están presentes. Vamos a proceder a servir la bebida en estos momentos y se esperan las instrucciones para continuar con la parte musical, con la parte artística de Miguel Ángel Tzul y su marido orquesta. Vamos entonces a continuar con la parte musical para que pueda realizarse el cambio de zapatillas para Wendoli Andrea Rosivet Cúmez Salazar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Wendoli, ya que en estos momentos Wendoli Andrea Rosivet Cúmez Salazar se les está realizando el cambio de zapatillas. Una tradición, una tradición que es parte del protocolo, es parte de la actividad, es la forma de celebrar los quince años acá en Guatemala, San Andrés de Metabal. Hoy, con una fiesta especial, los quince años de Wendoli Andrea Rosivet Cúmez Salazar. ¡Otro aplauso, por favor! ¡Otro aplauso, otro aplauso, otro aplauso! ¡Esta noche estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! Con la consejera Wendoli Andrea Rosivet Cúmez Salazar. ¡Suscríbete al canal! 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 Los aplausos para Wendley, por favor, venga fuerte los aplausos. Un verdadero gusto estar compartiendo con ustedes, grandes amigos para toda la familia de la festejada de hoy. Muchas felicidades, un placer estar compartiendo con ustedes varios años ya de amistad y qué gusto venir a compartir la celebración de cumpleaños de su hija. Vamos a continuar con más música, amenizando este momento especial y por supuesto, continuando con el protocolo de esta fiesta maravillosa. Bueno, claro que sí, vamos a continuar con más de la música siempre. La música de Miguel Ángel Sur y su marido de orquesta, el agradecimiento muy especial a toda la familia de Andrea, nuestra quinceañera de esta fecha. Gracias por la invitación, nos sentimos contentos, felices de estar acá con todos ustedes compartiendo esta gran alegría en los 15 años de Andrea. Así que felicidad nuevamente y por favor, nuevamente al público, el aplauso para nuestra quinceañera, por favor. Venga el aplauso, el aplauso fuerte para ella. Muchas gracias. Gracias. Seguimos entonces con la música nuestra, la música nacional. Gracias. 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 Música en Marimapura, para este momento especial, compartiendo esa alegría junto a nuestra bellísima quinceañera, junto a Andréita en esta oportunidad, a toda su familia, a sus señores padres, padrinos, familiares, invitados, que formamos parte de esta alegría. Gracias para nosotros poder compartir la música de la ciudad próxima de Don Origapán, esperando que puedan pasarla bien y puedan disfrutar de esta fecha y este momento inolvidable para toda la familia. Sigamos disfrutando de la música siempre con Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta de la ciudad Procer, de Don Origapán. Vamos a continuar entonces con más de la música. Gracias nuevamente a todas las familias por aceptar la invitación que oí la familia Cume Salazar. Comparte con todos ustedes esta fiesta tan especial, así que nuevamente gracias por ser partícipes de esta fecha trascendental, una fecha inolvidable. Y por supuesto vamos nosotros a compartir más de la música al estilo de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Bienvenida a todas las familias, como familias de acá de San Andrés de Metabás, como familias también de otros lugares. La bienvenida para cada uno de ustedes, también amigos de San Jorge de la Laguna, por acá nos acompañan los amigos de la Fraternidad Jorgeña. Bienvenidos ahí a disfrutar de esta fiesta también. Mentiras son todas mentiras. Mentiras, cosas que dice la gente, decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tu 20. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quemas. 40 y 20 es el amor, lo que importa el amor, lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 30. Toma mi mano, camina conmigo, llanto de frente. Y eso sigue, no dirá que soy sobre la orquesta Insupenables Día no pasado, pasado No me interesa Si antes sufrí y lloré Todo que duele, dañemos más Hasta la colondrina vivió Presajeando el lugar Qué triste, luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Por todo a soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Si en el lucero asume tu ser No me alumbres ya Hoy quiero saborear mi dolor No perdón, compasión y piedad La historia de este amor se inscribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oye, y contigo Miguel Ángel Zul Y su marido orquesta Y por su Homenaje a José José Muchas gracias por el aplauso Son temas que hemos grabado En esta oportunidad en vivo Con todos ustedes compartiendo nuestra música A pasarle, vengan a seguir disfrutando Nuestro repertorio para todos ustedes Música que traemos en vivo para que lo disfruten Y gocen en esta oportunidad Ahora que sí, vamos a continuar con más de los temas Siempre el saludo y agradecimiento Muy especial a la familia Comezalazar, gracias por esta invitación Por supuesto, a todos ustedes Amigos invitados en esta noche Esperamos que la pasen súper bien En esta noche muy especial Celebrando los 15 años de Andrea Así que felicidades Y por supuesto, vamos a continuar con más de la música Al estilo de Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Bienvenidos, bienvenidas Pásenla bien Felices 15 años Muchas gracias Andrea Nunca es suficiente para mí Producciones de la Grande Yo siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón deshaya por tu amor ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor ¿Quién no lo crees? Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te quiero a enamorar Todas las soluciones No hay las que se vengan a pasar Y no verás Que aquello te ofrezco Es algo incondicional Y tú te ibas Que te voy a enamorar Que vivas todas las noches En victorias Que nunca te olvidar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada No ha cambiado en nada Mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón Estalla por tu amor ¿Cómo evitar Que se frature en mí? Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me voy llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú me irás Tu camino a enamorar Todas las soluciones Y tus vagabundas Que se te dejan al pasar Y no verás De lo que me lo que ofrezco Es algo incondicional Y tú me vas Tu camino a enamorar Que te vas todas las noches En victorias Y en calles de friar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Dímelo Hoy Hoy mi corazón llora por tu amor ¿Y acaso no lo ves? Nunca es suficiente para ti Hoy Hoy te quiero más que ayer Hoy sufro por tu amor Y tú no estás aquí Y tú me irás Tu camino a enamorar Y en victorias Por las noches En victorias Entonces la música nacional Para compartirle a todos ustedes Para mi amigo Chaparrito Para su esposa también Un placer compartir con ustedes Para toda la familia Y por supuesto Para la quinceñera Pásenlo muy bien Pásenlo muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 grande, para la staff un saludo muy especial también y por supuesto a los buenos amigos que se reportan muchas gracias por estar siempre al pendiente de la música de Miguel Ángel Sur y su María Morquesta hoy celebrando los 15 años de Andrea, así que felicidades agradecimiento nuevamente a la familia Cúmes Salazar recordando al convite del 1 de diciembre, felicidades claro que sí, vamos a continuar con más de los temas con más de la buena música la música en vivo de Miguel Ángel Sur y su Marimba Orquesta por supuesto, ya vendrá el momento para bailar todo el mundo, eso buen provecho Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti vivía, no tenía sueños vengame un beso que también yo quiero decirte, yo quiero sentirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad yo quiero decirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de mi corazón todo me gusta de ti Cielo azul, son dolido, son dolido, son con media luna, es dolida boca, como olas, es dolido cuerpo, todo me gusta de ti Cielo azul, son dolido, son con media luna, es dolido, son con media luna, es dolida boca, como olas, es dolido cuerpo, verdad Cielo azul, son con media luna, es dolida boca, como olas, es dolido cuerpo, todo me gusta de ti Cielo azul, son dolido, son con media luna, es dolida boca, como olas, es dolido cuerpo, todo me gusta de ti Cielo azul, son con media luna, es dolido cuerpo, todo me gusta de ti Cielo azul, son con media luna, es dolida boca, como olas, es dolido cuerpo, todo me gusta de ti Cielo azul, son con media luna, es dolida boca, como olas, es dolido cuerpo, todo me gusta de ti Cielo azul, son con media luna, es dolida boca, como olas, es dolido cuerpo, todo me gusta de ti ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? ¿Qué no te puedo arrancar de mí? Teniendo que vivir este amor secreto ¿Qué quema fuego en el sol? Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto De que te amas sin medida Amor secreto Mía Corazón, que se tiene razón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú no estás con él Y tú no estás con él, este amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor chce Y no lloró como me sucede a mí Amar como a mí y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca volvió, contrise de una decepción? Y sufrir por un amor, enamorado más que nunca, pero en la piel equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no llorona Dios, que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no llorona Dios, que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no llorona Dios, que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano Muchas gracias por sus aplausos, gracias ahí por soltar el tenedor para brindar aplausos Muchas gracias Gracias, es un verdadero gusto estar compartiendo con ustedes Sabemos que se la están pasando bien Y al ratito pues todos van a quedar invitados a bailar y a disfrutar Porque esta fiesta hay que disfrutarla junto a la quinceañera y a toda su familia Vamos a continuar con más, más música para todos ustedes Amenizando la cena que ha sido preparada especialmente para todos ustedes Invitados de honor De los temas grabados por Miguel Ángel Zul y Sumarín Morguesa Con mucho gusto vamos a presentarles estos temas Algo que por acá nos habían solicitado Y claro, a eso hemos venido a complazarles a todos ustedes En esta noche muy pero muy especial acá Con la gente linda de San Andrés Semetabaja Así que bienvenidos una vez más Y por supuesto, amigos de acá de San Andrés Amigos de otros lugares Pana, bienvenidos Y por supuesto, a gozar Buen provecho para todos Continuamos con esto Dice así Dímelo Ella, y al sol que le tocan baila Borro cumbia lo que caiga Si te duele la sanidad Vibra Vibra Desde el pelo a la rodilla Esta vez no es un meneo Quiero vero y no lo creo Ella sabe que no es un meneo Ella sabe que todos sabemos Que linda desde la cura Y que baila como ninguna Y cuando no es un meneo Y cuando yo le digo muy divertido Que bailar con ella quiero Me dice que no hay secreto 紹ivo Compasopino Mi vida Compasopino Compasopino yo solo bailo Compasopino Compasopino Mi vida Compasopino Mi vida baila Compasopino Bailo solo, bailo como a su vino Ella sabe que todos sabemos Que brindan desde la cura Hay que bailar como un cura Y cuando yo le digo muy discreto De bailar con ella quiero Me dice que no es secreto Con paso fino mi vida Con paso fino baila Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino mi vida Con paso fino baila Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino mi vida Con paso fino baila Con paso fino baila Con paso fino baila Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino baila con paso fino baila Con paso fino baila con paso fino Con paso fino baila con paso fino mi vida Vamos con más de los temas Vamos con música de cumbia Cumbia colombiana Colombiana Y venezolana El amor porque yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Pienso que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando se se ocupa allá atrás los cerros Y se usa sus ruedos y hermales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las risas del valle Dice que de tarde la oye cantando Cerca la vereda de los calmares Dice que de tarde la oye cantando Cerca la vereda de los calmares Otro dice que la ha visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otro dice que la ha visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor porque yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Pienso que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando se se ocupa allá atrás los cerros Se se oyó susurros de los hermales Y se que regresa ya mi morena Pero solo son las risas del valle Déjalo Y esto sigue Toma la orquesta Muchas gracias por sus aplausos Muy amables Nos vamos a nuestro respectivo descanso Volvemos al ratito Para entregarles lo mejor de la música Para que se pongan a bailar y a disfrutar Por supuesto, y continuando con el protocolo De la fiesta de 15 años de Andrea Con permiso, volvemos Buen provecho para todos Gracias por estar presentes Sonido Bueno, para las personas que quieran pasar a felicitar A Gwendoli Andrea Rosybet Cúmez Salazar Pueden pasar con su regalo también Vamos a aprovechar este espacio Para la entrega de regalos Para las personas que quieran pasar a tomarse la fotografía Con la quinceañera Gwendoli Andrea Rosybet Cúmez Salazar Lo pueden hacer Es el momento entonces Para poder felicitar de forma personal a la quinceañera Para poder demostrar ese cariño Para poder demostrar también ese aprecio A ella y a su familia Así que vamos a invitarlos A las personas que ya terminaron de cenar Y quieran pasar A felicitar a la quinceañera Hacer la entrega del regalo respectivo Es el momento de hacerlo Así que invitamos A las personas para que se puedan acercar En esta fiesta Súper especial La cual se está desarrollando Acá en San Andrés de Metabásco La música de Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Muchas gracias Por seguir con los protocolos de seguridad Gracias a las personas Que ahí están cumpliendo con el protocolo Es importante cuidarnos todos Así que Pueden pasar a felicitar A la quinceañera Ella ya está en un espacio Donde puedan acercarse Así que Que se venga la fotografía Que se venga el momento especial Para poder saludar A Wendol y Andrea Rosybet Cúmez Salazar Así que Los dejamos entonces Para que puedan acercarse a ella Y puedan Decirle Wendol y Andrea Feliz cumpleaños ¡Gracias! ¡Gracias! La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una tome desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor También Él 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 Me dibujo un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no empieza jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando entrego sus ojos Y me enfrento al mar Dos espejos de agua Concedado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo cantar Solo puedo sentarme Solo puedo sentarme Solo suyo Ser Solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada guerra Cada guerra Cada guerra Cada guerra Cada guerra De la vida De la muerte También Ahora bailamos Al estilo de los ochenta He vuelto a morir He vuelto a los lugares Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti te pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue Destino de El cielo fue Destino de El cielo fue Del árbol Y del café Del árbol Donde la encontré No pude olvidar El día que Sentada en el parque La besé Los niños jugando Los palomar Blancos Te llevo en mi mente Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún no olvido yo Visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie me ha visto Tu rostro se perdió No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú Nada sientes por mí Solo entiendo esta piel Pero quiero decirte Antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algo liquidinoso Que te hable palabras No vas a cantar Si te vayas Tarde o temprano Que ojalá Que tu mano Un beso le pedirá Con tu vida Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Que gracia no te ríe Aparte de ti Por no causar Tan solo lástima Entonces solo pensarás Si sientes el mismo amor por ti Si sientes tú por mí Serás feliz Pero si no entiendes Tú pensarás en mí Es muy claro que tú Nada sientes por mí Yo lo entiendo Está bien Pero quiero decirte Aunque esté para ti Y a donde vayas Vas a encontrarte Algo liquidinoso Que te hable palabras Y probar A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien En tu mano Un beso le pedirá Con tu vida Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Que gracia no te ríe A más de ti Por no causar Tan solo lástima Entonces solo pensarás Si sientes el mismo amor por ti Que sientas tú por ti Serás feliz Pero si no entiendes Ya no pesas De mí Épale DJ ¿Y qué viene ahora? Ok público Enciendan los quejeros Y canten este tema Se fue Me niego a creer Que se fue Y tú que viajas Y algún día la ves Cuéntame 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 Dime Si llega En su pelo El honor De lo que quise Que fuera El amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme Si a veces Bueno Si alguna persona No ha cenado Por favor Levante la mano Si alguna mesa Aún no ha recibido comida Que levante la mano Ahí está el personal Para entregarles la cena Si alguien vino tarde A la fiesta Y aún no ha cenado Por favor Que levante la mano Que levante la mano Si alguien no ha cenado Ahí está el personal Encargado De alimentación Pues ellos están Viendo en estos momentos Si todos ya cenaron Y la persona Que no haya cenado Con confianza Que levante la mano Acá el personal Encargado Le va a hacer entrega De los alimentos De la historia Muy mal Yo que una noche La deje escapar Y me reí Sin saber llorar Si la ves perdida Dime que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pongas en su piel Lo que tu sello Pedir De mi Dios Yo la abracé Sin miedo Me abrazó Y aún después En cuero Que me quemó Su brillo Su brillo Se fue Y me niego A creer Que se fue Y tú que viajas Y algún día La ves Cuéntamelo Si cuéntamelo Dime que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Hola Porque andas sola A todas horas Sola te veo Tu azar Cuéntame Que a veces lloras No te enamoras Porque te pagan mal Cuéntame Que a veces lloras No te enamoras Porque te pagan mal Déjame saber Tu pena Y te puedo ayudar No te importa Que la vida Tiene que seguir Quiero ser tu continente Tu amigo ideal Y quiero ser yo Cada día Te sentir Hola Viste a la moda Viste a la moda Coge tus penas Y échalas a volar Mira Que hay tantas cosas Y tantas hermosas Que el mundo te ha de dar Mira Que hay tantas cosas Y tantas hermosas Que el mundo te ha de dar Déjame saber Tu pena Y te puedo ayudar Recuerda que la vida Tiene que seguir Quiero ser tu continente Conmigo ideal Y quiero ser yo Para nadie A ser feliz Hola Porque andas sola A todas horas Sola te veo Pasar Cuéntame Que a veces lloras No te enamoras Porque te pagan mal Mal La vida es una Goza 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 Hola, ¿por qué andas sola? A todas horas, sola te veo pasar Cuenta que a veces lloras, ¿por qué enamoras? ¿por qué te pagan mal? Cuenta que a veces lloras, ¿por qué enamoras? ¿por qué te pagan mal? Amé saber tu pena y te puedo ayudar Cuenta que la vida siempre hay que seguir Quiero ser tu confinante, tu amigo ideal Y quiero ser dichosa, garante y feliz Apóyate en mí, yo te guiaré Y verás crecer de nuevo tu jardín Llevada de mí, hay que saber verte Yo te enseñaré el camino a seguir Hola, ¿por qué andas sola? A todas horas, sola te veo pasar Cuenta que a veces lloras, ¿por qué enamoras? ¿por qué te pagan mal? Tus ojos, me tienen tus ojos Cuando me miras, inquietan mis ojos Quiero arrujarme en aguas profundas y teñidas de rojo Tu boca, que tiene tu boca Que tiene tu boca, que tiene tu boca Que tiene tu sabrosa, que hay maliciosa boca Que cuando me besas, atrapa mis labios y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche, y noche tras noche Venir junto a mí En mis sueños, de amor incestante Un cálido amante Despertar entre nubes de vaso Sentir en velazo Estar junto a ti Y yo cerro, consado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Me llenan tus ojos Me llenan tus sueños Y en mis labios nojos Quiero saber, saber que el misterio Oculta en tus ojos Y no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche, ven junto a mí En mis sueños, de amor incestante Un cálido amante Despertar entre nubes de beso Sentir en velazo Estar junto a ti Y tu cuerpo Consado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tu cara de niña encendida en nubo Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz El leve orgullo pidiendo que no Que no, que no Tu mente y tu cuerpo dando aprobación Que sí, que sí Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir Mujer Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir Mujer Me gusta la broma que tiene en tu piel Me gusta la broma que tiene en tu piel Me gusta entregarme en tu fuego y a ver Me gusta la broma que tiene en tu piel Me gusta la broma que tiene en tu piel Me gusta la broma que tiene en tu piel Me gusta la broma que tiene en tu piel Me gusta la broma que tiene en tu piel Me gusta la broma que tiene en tu piel No te detengas No, no, no No, no, no No te detengas No, no, no Sigue haciéndome el amor Quiero seguir otra vez No te detengas No, no, no No, no, no No te detengas Sigue haciéndome el amor Quiero seguir otra vez Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir, sentir mujer Que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir, sentir mujer Estás presenciando Ser clásico Disfruta Ella dice que en sus sueños Aparezco antes que todo Producción es La Grande La Grande de Sololá Soy Lucío que se esconde Como la primera noche Como el día que despierta y se duerme Feliz de quien me quiere Que si mi amor se vuelve Que si mi amor se vuelve La Grande de Sololá Gracias a la vida por tenerte Feliz de quien me quiere Feliz de quien me quiere Que si mi amor se vuelve Que si mi amor se vuelve La Grande de Sololá Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos Solo llegan a mi boca Que mi risa de tu boca Y su amor como la vida se enciende Él te dice que su cuerpo Va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Que alimenta la ansiedad Activation Display Activa tu sexto sentido Producción es La Grande Producción es La Grande Que si mi amor se va a entrar Entre las muertas de la floresta Entre las muertas de la tooz Si tu eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Conmigo estaré Porque el sol puede mentir, porque él me puede dañar Tonto puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejano o cercana, no quedas o no No hay muerte en el mundo que consiga bajar una historia de amor La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón Mi estrella es toda duda, tu estrella es todo mayor Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejano o cercano, no quedas conmigo No hay muerte en el mundo que consiga bajar una historia de amor Que tenga otro especial, que sea como es Un aspecto tan normal, que casi milagrejo Que no sea una casa, que nunca existe el sol Un aroma familiar, que sea casi bien Que sea tan común, que escribo en un canje Un hombre buscando ser, esa flor desconocida Que lleva, lleva, por una por la vida Es simplemente diferente Si tú eres una vez, más que amigo, como hermano De que me haga en la mano Yo soy un hombre y muy sola La mujer La mujer La mujer no la encuentra Un amor de juventud, sin trucos al hablar Brilla bella con la luz y con la oscuridad No es la luna, no es el sol, ni campo, ni ciudad Ella es ella, porque si, porque este es su papel La casi, casi a mí, que escribo en un canje Un hombre buscando ser, esa flor desconocida Que lleva, lleva, como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú eres una vez, más que amigo, como hermano Ven, entregame la hija, hermano Yo soy un hombre y busco un hambre Si tú eres una vez, más que amigo, como hermano Ven, entregame la hija, hermano Ven, entregame la hija, hermano Yo soy un hombre y busco un hambre Si tú eres una vez, más que amigo, como hermano Ven, entregame la hija, hermano Yo, yo soy un hombre y busco un hambre Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu jardín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, tu elestrón de cera Besarte en tus sueños y verte dormir Yo quiero ser el sol que entrega Sobre tu cama, despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tu secreto Quiero ser la casa nueva, liberada, otra vida Ser todo en tu vida Como hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Porque como hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Porque como hombre que debe querer, sabe decir Lo que me quieras dar, quiero que me lo decís Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida, mi herida, el trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo y no tengo hora fija De mañana, tarde o noche, no hago ni dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Mi sueño es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que como y que debe querer, te recibe Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que como y que debe querer, te recibe Aunque tú miras, te encuentres lejos Y si tú algún día quisiera olvidarme Yo te seguí queriendo, yo te seguí adorando Porque yo sin ti, no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero aunque el mundo no se pare Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor nunca termina Aunque tú mi vida Te encuentres lejos Y si tú algún día quisiera olvidarme Yo te seguí queriendo Yo te seguí queriendo Yo te seguí adorando Porque yo sin ti, no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero aunque el mundo no se pare Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor Nunca termina Como me daño humilde A fe que gozando Mago, magao Porque tu amor lo necesito Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Producción es la grande Es solamente tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero aunque el mundo no se pare Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor Nunca termina Cuando te de cero crees Te desvivo